Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Facundo Molina, director de Molefx, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Nos encontramos nuevamente en este espacio educativo, informativo, que tiene como objetivo tratar de compartir información y anticipar lo que puede ser suceder, en este caso preciso, los datos de empleo de Estados Unidos de mañana 6 de agosto, como dice el título. Bien, entonces, ¿qué informes esperan se comuniquen el día de mañana? Bien, vamos a conocer tres datos de relevancia en los Estados Unidos, los cuales en forma simultánea, como decía recién, se van a publicar y lógicamente suelen tener un impacto muy importante. De hecho, los ingresos medio por hora, la tasa de desempleo, las nóminas de empleo no agrícola, son los tres datos que se van a publicar mañana en los Estados Unidos y los vamos a estar viendo en detalle, no solamente los datos previos que sucedió el mes pasado, sino también los datos estimados que se publiquen mañana. ¿Por qué es importante la publicación de este dato? Ciertamente, la actividad económica americana es seguida de cerca por el mundo y el dato de empleo es, sin lugar a dudas, uno de los datos clave de la actividad económica. En este contexto actual, y luego de más de un año de impacto del COVID, el cual destruyó más de 20 millones de puestos de trabajo en los Estados Unidos, ciertamente el gobierno americano, junto con la Reserva Federal, han utilizado toda artillería a su alcance para evitar que las destrucciones sean mayores con estímulos económicos y ayudas a los desempleados. Desde abril, mayo del año pasado, donde comenzó, lógicamente, la propagación de esta enfermedad, los Estados Unidos trabajó fuertemente con todo su arsenal monetario y empezó a reducir el daño en el empleo, empezó nuevamente a generar empleo rápidamente y a bajar las solicitudes de subsidio por desempleo, dato que se publica semana a semana y mide acorde cómo va evolucionando el empleo americano. Este día de mañana es un día aparte especial porque luego de más de un año de actividad económica en recuperación en los Estados Unidos, lo que estamos observando ciertamente es que es el turno de la Reserva Federal, es el turno de Powell y es el momento quizás de que los estímulos económicos se empiecen a quitar, el famoso tapering. Ciertamente, eso es lo que el mercado está a la espera. ¿Cuándo va a ser el momento en donde Estados Unidos empiece a retirar los estímulos económicos? Se habló en algún momento en septiembre, están siendo seguidos de cerca en los datos de creación de empleo, como la tasa de desempleo, como también las peticiones de subsidio de desempleo en forma semanal para ver en qué momento empezar a retirar los estímulos. Entonces, como conclusión también, en estos 13 que 14 meses que estamos post-COVID, lo que se observa es que se ha creado una gran cantidad de empleos, sin embargo, el dato que no se informa de todo es que de los más de 20 millones destruidos se han recuperado aproximadamente casi 14 millones, un poquito menos, por lo cual estaríamos hablando de que faltan aún unos 7 millones de americanos conseguir empleo. Entonces, la consulta es si quitamos los estímulos, ¿qué sucederá lógicamente con los desempleados? Entonces, aquí está la duda del mercado, por un lado, y por el otro, que lo vamos a dejar un poquito en punto suspensivo, porque también deberíamos dedicar un webinario, es con la FED y la posible suba de los tipos de interés en Estados Unidos. ¿Cuándo será? ¿En qué momento será? Recordemos, recordemos que del año 2008, 2009, venimos con tasas de interés prácticamente cercanas a cero, y el mundo está esperando y en qué momento Estados Unidos va a volver a subir los tipos de interés. Empiezan a aparecer las preguntas, aquí me dice si no hay transmisión, quizá seguramente debe estar, ¿cómo se llama? Debe ser un tema particular. Entiendo el resto, me escucha bien, está todo perfecto, ¿no? Sí, bien, excelente, muchas gracias. ¿Qué pasa si empieza a hacer el tapering? Me dice, Manuel, bueno, esa es la duda del mercado. ¿Está preparado Estados Unidos para retirar esas ayudas, esos estímulos económicos? ¿Está preparado para darle empleo a toda esa cantidad de gente que está desempleada? Vamos a ver qué sucede. De hecho, también es cierto que esta gente que ha estado desempleada, acorde a lo que ha sucedido con los estímulos económicos, en muchos casos han recibido más dinero del que ganaban trabajando. Hay muchas dudas, hay ciertos escenarios trazados, vamos a ver cómo va comportándose los mercados. Es así, es así. David me dice exactamente qué estímulos están presentes. La realidad es que hay una gran cantidad de estímulos que ha brindado Estados Unidos, ¿sí? No solamente ayudas económicas a los desempleados, sino también acreditaciones en cuenta de importantes montos de dinero para poder sostener la falta de empleo, o la carencia de actividad económica en una gran cantidad de empresas como costo del COVID. Esa es la realidad. Así que hay un escenario de incertidumbre y el mercado lo está esperando y el mundo lo está esperando. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué se conoció el miércoles y qué se conoció hoy jueves? ¿Y por qué son datos importantes en pos de lo que va a suceder el día de mañana? El miércoles 4 de agosto se conoció el dato del ADP, Automatic Data Processing, una consultora que mide el cambio del empleo no agrícola. Y es muy utilizado para predecir lo que puede llegar a suceder el día de mañana. ¿Qué leemos? Bueno, en el primer dato es el dato que terminó confirmándose ayer. El segundo dato es el dato estimado y el tercero el dato anterior. Entonces, ¿cómo lo leemos? Es que, dicho esto, se están comunicando. Agosto, los datos de julio. Entonces, los datos de junio fueron 680.000 revisados a la baja. Por eso aparecen en color rojo. Se esperaba una suba a 695.000 nuevos puestos de trabajo en el sector no agrícola, el de mayor valor agregado en los Estados Unidos. Sin embargo, el dato que se terminó publicando fue de 330.000. por debajo de la mitad, o sea, un 50% por estimado. Esto claramente no es un buen dato, ¿sí? Y anticipa quizás a lo que puede llegar a ser el día de mañana. ¿Qué pasó? Hoy, jueves 5 de agosto, los días jueves, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos presenta los informes sobre unemployment claims, o como llamamos en castellano, las peticiones de subsidio por desempleo. Esto implica a todas aquellas personas que han perdido trabajo y se presenta para pedir el subsidio. En este caso, cuando el dato es menor, lógicamente se reduce la cantidad de subsidios pedidos y es bueno para la actividad, para la economía americana. El dato previo fue de 399.000. Se esperaba una caída de 382.000. Sin embargo, tuvo una pequeña suba. ¿Cómo se lee esto? Bueno, acá empezamos, lógicamente, a hacer las deducciones desde el punto de vista económico. Fue un dato mejor al dato previo, pero, sin embargo, un poco debajo de lo esperado. Entonces, estos dos datos nos están anticipando lo que podemos esperar el día de mañana. Y nos vamos a centrar claramente en eso. Vamos a ir directamente a este sitio que suelo utilizar mucho, que es el sitio forexfactory.com, donde tenemos gran cantidad de información, aquellos que hacemos trading. Y lo importante mañana es que tendremos los 3 datos, sí, publicados casi en tiempo real. Van a ver que aparece un signo acá y cuando cliquean al horario de la apertura, claramente 9.30 a.m., horario de Nueva York, horario de Estados Unidos, suele, con un muy poco delay, conocerse el dato. Entonces, en primera medida, y el dato de menor impacto de los 3 en los Estados Unidos, es las ganancias promedio. Las ganancias promedio parece que no van a tener cambios, son aproximadamente cercanas a 0.3. Es un dato quizás de los 3 el que tiene menor impacto. No puedo decir cuánto, pero en realidad es muy difícil que esto impacte claramente teniendo en cuenta los siguientes datos que vamos a enfocarnos el día de hoy. Las peticiones de, perdón, el cambio del empleo no agrícola en segundo término, y quizás el más relevante, porque va midiendo el empleo de mayor valor agregado, como decíamos recién. Fíjense, si nosotros tenemos que ver en gráficos para entender un poco lo que sucedió, fíjense cómo venía en los últimos años una creación sustentable de empleo en los Estados Unidos. 2014, o sea, lo podemos achicar también mucho más, y lo que se observó claramente no se había observado en años. Fíjense que la fuente la tenemos desde el año 2000, en amarillo aparece la creación, en azul aparece la destrucción. Entonces, lo que estamos apreciando es que el año pasado una tremenda destrucción, 20 millones de puestos se destruyeron en Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, lo que empezamos a ver de así en adelante es creación de empleo en forma sostenida, primero algunos millones cerca de 2.4, luego 4.6, y lo que podemos observar es una creación de empleo en el resto de los meses. Sin embargo, lo que hacía mención, todavía quedan cerca de 7 millones que no se han recuperado de aquel daño tan importante que se conoció en el mes de mayo del año pasado, respecto, lógicamente, a los datos de abril. ¿Qué se espera mañana? Mañana se espera la creación aproximadamente de 870.000 nuevos puestos. Entonces, hay una suba respecto al dato previo. Fíjense que podemos ir a los datos anteriores para conocer cómo viene evolucionando. Sin embargo, se espera un dato positivo que ya empieza a descontar el mercado. Hablamos de 870.000 nuevos puestos creados frente a 850.000. El mercado seguirá de cerca porque, lógicamente, esta buena esperanza tras los datos del miércoles, más los datos de hoy jueves, quizás se reduzcan un poco y un dato por debajo del esperado y por debajo del dato previo seguramente impacte en forma negativa en los mercados. Por otro lado, también está la tasa de desempleo, un dato más estático, más rígido. Sin embargo, también lo que podemos apreciar es que, tras una destrucción histórica, el año pasado, que llegó aproximadamente a los 14.7, se esperaba una destrucción cercana al 20% de desempleados, ¿no? Empezó a reducirse, lo que apreciamos claramente, en el último tiempo, ¿no? Luego de haber alcanzado 14.6, fíjense cómo había llegado, pero aún está lejos de los datos previos, que estaban casi cercanos al pleno empleo. Podríamos dividir lo que sucedió en Estados Unidos en dos partes. Luego de la crisis de 2008-2009, los Estados Unidos superó los dos dígitos de desempleo y a partir de ahí, en forma constante, redujo el desempleo al nivel de pleno empleo, cercano a 3.5, 3.6, y la pandemia, lógicamente, los llevó a niveles nuevamente de dos dígitos y muy por encima del daño que había recibido en la crisis de 2008-2009. Pero como pueden apreciar, esta curva empezó a recuperar a partir de la deducción de la tasa de desempleo y en este momento se espera una nueva caída de dos décimas de 5.9 a 5.7. Por lo cual, mañana tenemos que estar más que atentos a estos tres datos que se van a conocer en Estados Unidos, sobre todo los últimos dos. ¿Por qué? Porque sin lugar a duda van a mover los mercados, van a mover al dólar americano y van a mover también los índices cursátiles que, dicho de paso, hoy el Nasdaq volvió a marcar máximos históricos. Aquellos que operan el dólar canadiense y que vamos a ver en reditográficos, tengan presente que mañana en simultáneo también se conocerán los datos de empleo en Canadá, tanto el cambio en el empleo como la tasa de desempleo. Por lo cual, el par dólar americano-dólar canadiense, lo que vas a recibir es causas de movimiento de los dos lados. Y para eso, lo que hacemos mención es que el cambio en el empleo en Canadá se espera con una creación, pero por debajo de los datos previos, bastante, por debajo, unos casi 90.000, 80.000 puestos menos. Y en el caso de la tasa de desempleo, también se espera una reducción en cuatro décimas, en este caso, un dato positivo. Vuelvo a la presentación para ir anticipándonos a lo que vamos en la siguiente etapa, que es analizar algunas oportunidades en el mercado. Vuelvo a las preguntas. Acá Isaac me dice que si congelaba la imagen, espero lo pueda solucionar. Y les consulto al resto si me está escuchando en forma correcta. O también tiene algunos inconvenientes como está sucediendo Isaac. Todo perfecto, me dice Manuel, María, muchas gracias, Juliana, muchas gracias, Germán, Pedro, perfecto. Espero si Isaac lo pueda solucionar, si no te recuerdo a ti y al resto de los asistentes que vamos a estar compartiendo esta grabación en, como se llama, en nuestro canal de YouTube. Mole FX, creador de traders, aquellos que nos visitan y se suscriben, siempre les pedimos, por favor, nos dejen sus comentarios, nos dejen también sus inquietudes y sugerencias para seguir mejorando. ¿Bien? Perfecto. Bueno, acá Manuel me hace una pregunta, me dice, ¿qué pasa si suben las tasas de interés? ¿Suben los bonos del tesoro en el corto y largo plazo? Cuando Estados Unidos decida volver a subir los tipos de interés, sube el rédito del dinero, es así. Y también, lógicamente, sube el costo del dinero. Entonces, aquellas personas que quieran invertir en los bonos del tesoro en Estados Unidos van a recibir un rédito mayor al actual, pero aquellas personas que van a ir a endeudarse en Estados Unidos van a recibir también un costo por recibir dinero prestado mayor. Bien, lógicamente, lo que pasó en el año 2009-2010 con esa acción mancomunada de los principales bancos centrales de bajar los tipos de interés cercanos a cero fue para reactivar la economía periodo alcista que llevamos aproximadamente unos 11, casi 12 años en forma consecutiva. Por lo cual, sí, hace más atractiva la moneda en caso de la suba de los tipos de interés. ¿Bien? Perfecto, excelente. Acá Manuel me dice que más o menos con el audio no se escucha del todo correcto. Bueno, espero que el resto de las personas me estén escuchando. Si no, les pido me avisen, detenemos un segundo y tratamos de ver si los problemas vienen de este lado. Quedo atento aún si está ok, está bajo, está alto, mientras voy preparando la opción de irnos directamente a la plataforma de trading. muchas gracias Manuel, Álvaro siempre atento, bueno, casi todos me están diciendo que el audio es muy correcto y se escucha bien, pero entonces, y me disculpo con aquellas personas que no lo están escuchando y ojalá lo puedan solucionar. El resto me escucha bien, sí, bueno, son varios los que me están contestando, alguno que no me esté escuchando en forma correcta, lógicamente si no me escucha en forma correcta puede que no me esté respondiendo. Pasa la pregunta que estoy haciendo en este momento. pero bueno, veo que rápidamente hay muchas personas que me están diciendo que está ok. Bueno, vamos a analizar un poquito lo que pasa en el mercado, lógicamente mañana lo que estamos observando es un informe de Estados Unidos, si hablamos de mercados, cuando los mercados toman como referencia al dólar, ciertamente, y lógicamente buenos datos en Estados Unidos lo que van a indicar es que posiblemente el dólar reciba un movimiento alcista y también los mercados americanos. Ahora, vamos a ver qué es buen dato para los Estados Unidos porque no solamente se está publicando un dato oficial sino que se está publicando un dato oficial en un contexto donde se espera sea bueno y mantenga lógicamente el ritmo de crecimiento para darle argumentos a la Fed y a Powell con su equipo de armar el calendario del retiro de los estímulos económicos. Vamos a ir viendo algunos de los principales activos que estamos observando. Vamos a comenzar en el mercado Forex con la libra esterlina. La libra esterlina también recibió hoy los datos del Banco de Inglaterra en la reunión mensual de su organismo donde se encarga de todos los temas concernientes a la política monetaria. Lo que observamos en este día es una recuperación de la libra esterlina pero un movimiento similar a los últimos días. Fíjense que terminó una jornada alcista sin embargo un movimiento de ida y vuelta que no tuvo un impacto fuerte en el comportamiento del precio de la libra esterlina en general y tampoco frente al dólar americano. ¿Qué esperamos al día de mañana? Bueno, lo que sucede claramente de la libra esterlina es que luego de una importante recuperación en los últimos 11, 12 meses que la llevó a niveles cercanas a 1,41 1,42 la libra venía muy dañada post Brexit pero poco a poco fue recuperando sus posiciones y está en el margen de un movimiento lateral muy interesante de los últimos 3, 4 años. Aquellos que estudian y siguen el libro esterlina fíjense en gráficos mayores como estamos en el margen superior de ese rango de los últimos años. Ahora bien esta línea directriz en color rojo que la vemos en gráficos diarios y por qué no mensuales perdón semanales ha sido quebrada y se está observando una suerte de lateralización. Entonces aquellos que siguen los patrones chartistas podríamos estar observando en estos momentos una suerte de patrón de cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque estamos observando tres intentos fallidos un primer intento aquí un segundo intento con un máximo por encima del anterior acá y en este momento estaríamos observando la formación de la parte superior de quizás un posible hombro cabeza hombro. ¿Dónde está el margen máximo de este nivel entre 1.3990 si vamos a dejarlo 1.3990 1.40 mientras que la libra se mantenga por debajo de 1.40 este patrón de triple intento fallido sigue vigente y deberíamos estar atento a la zona de 1.36 y un poquito más abajo 1.3530 ¿Por qué? Porque si quebrase este nivel de precios de soporte podríamos observar una fuerte caída hasta niveles cercanos a 1.30 ¿Por qué? Porque lo argumenta este patrón chartista de intentos fallidos de continuación ¿Qué sucede si quiebra 1.3990 1.40? Abandonamos el patrón de cambio de tendencia y nos pondríamos lógicamente alcistas para zonas de resistencia cercanas a 1.4120 y 1.4250 Atentos porque mañana el dólar va a ser el que mueva el mercado y buenos datos que favorezcan el dólar entonces podrían provocar un movimiento fuertemente a la baja del par Datos que dañen o perjudiquen a la moneda americana podrían darle facilidad al recorrido alcista así que atentos a estas zonas que les hago referencia Encima de 1.40 nos ponemos alcista atento al quiebre de 1.3870 1.3860 porque desde ahí podríamos ver un movimiento bajista con zonas siguientes 1.3820 y 1.3770 la libra mañana nos da con zonas marcadas seguramente oportunidades de entrada al mercado hablamos de la libra exterlina algo similar nos está pasando con el dólar australiano el dólar australiano se debilitó a partir de la fuerte recuperación del dólar americano puede ser por la economía americana puede ser porque todos estos datos de la actividad de los Estados Unidos hacen que se acerquen las fechas de subas de los tipos de interés bueno la realidad es que hay una gran cantidad de explicaciones desde el punto de vista fundamental lo cierto es que el dólar nos está mostrando claramente una recuperación en casi todos los frentes que apreciamos en el último tiempo estamos observando un movimiento lateral luego de haber quebrado una formación similar a la que está pasando en la libra esterlina el dólar australiano podríamos decir que viene un poco más adelantado en este momento podríamos estar viendo una suerte de rectángulo o quizás una suerte de bandera invertida con un movimiento lateral en gráficos diarios con claros argumentos de máximo márgenes superiores y márgenes inferiores esta como llamamos nosotros bandera invertida que debería tener su mástil a ver si me permite trazarlo bien preciso aquí nos podría dar un impulso a la baja para esto necesitamos el quiebre de la zona de 0.7350 deberíamos ver entonces una caída hasta 1.7180 1.7190 que sería el objetivo del hombro cabeza hombro mayor en gráficos semanales bien atentos todos bien perfecto muchas gracias vamos a ir avanzando acá Roger me consulta sobre el oro vamos un poquito más adelante ahora vamos a ir el oro ¿por qué? porque claramente el oro también el petróleo cotiza en dólares y lógicamente al estar afectado la moneda americana puede también suceder que afecte el precio del oro así que bueno vamos al euro otro de los pares más operados fíjense algo similar a la libra algo similar al dólar australiano el euro ha recuperado posiciones fuertemente como debilidad del dólar en los últimos 6, 7, 8 meses a partir de ahí vemos una lateralización clarísima si lo ven en gráficos semanales todavía es más fácil desde el mes de marzo del 2020 hasta la actualidad hubo una fuerte suba y una suerte de lateralización también nos marca claramente las zonas y más allá del movimiento de los últimos días parece ser que el dólar vuelve a tomar protagonismo y pareciera que en caso de que vulnere la zona de 1,1760 1,1755 para darle mayor margen nos podría regalar el objetivo de ese patrón de hombro cabeza hombro que claramente lo vemos en gráficos diarios y semanales esta altura del patrón de hombro cabeza hombro vamos a darle un poquito menos esta altura que tenemos aquí es la que proyectamos en caso de que se quiebre 1,1770 por lo cual podemos ver la semana que viene o la otra un objetivo final cercano 1,1070 1,1080 por lo pronto para mañana en caso del quiebre de 1,1750 60 esperamos nuevos objetivos bajistas en 1,1680 y 1,1620 donde abandonamos el movimiento bajista del par como consecuencia de la fortaleza del dólar por encima de 1,1905 bien excelente perfecto vamos a avanzar un poquito acá me pregunta Roberto si podemos repetir el oro es que todavía no lo vimos ahora vamos para allá estuvimos con la libra estuvimos con el dólar australiano estuvimos con el euro vamos a ver cómo está el oro y qué es lo que esperamos y si están atentos ayer en el día del gran webinario el oro fue la estrella invitada así que tuvimos unas dos horas hablando del oro hablando de todo lo que indica su comportamiento qué lo mueven cuáles son las correlaciones sustitutos fue más que interesante porque también hablamos de estrategias de scalping de swing más que interesante espero hayan podido estar presentes si no como base del mes del oro vamos a tener varios live con el oro así que más que atentos el oro el oro el oro estamos observando en gráficos diarios el oro tiene a grandes rasgos dos causas que mueven su precio uno obviamente la incertidumbre el miedo en los mercados hace que el oro se fortalezca hemos visto movimientos del oro en situaciones de crisis como fue el año 2008 2009 también lo hemos visto cuando ha sucedido alguna noticia catastrófica como por ejemplo la caída de las torres o alguna explosión o algún ataque que hemos visto movimientos bruscos en el mercado y sobre todo repercusiones en el oro que estamos apreciando en el oro bueno el oro está en forma lateral aproximadamente desde el mes de abril hasta la actualidad llevas 3-4 meses con idas y vueltas dentro de un movimiento de corrección tras una fuerte tendencia alcista entonces si tenemos que hablar del oro en gráficos mayores claramente ha subido hasta los máximos históricos y de los máximos históricos en el mes de agosto del 2020 hemos observado un movimiento de ida y vuelta ha tenido un doble intento fallido de quebrar 1.680 dólares la onza y a partir de ahí viene a recuperar posiciones podría estar regalándonos una suerte de bandera esta bandera lo que tiene es implicancias alcistas en caso del quiebre de su margen superior ahora en gráficos menores estamos empezando a observar que luego de formar mínimos acá tendríamos un mínimo luego desarrolla un nuevo movimiento bajista hasta un mínimo pero ahora me está formando otro movimiento bajista donde está empezando a encontrar suelos y los suelos empiezan a ser ascendentes por lo que me está indicando una variación un cambio del movimiento último ¿qué pasa? estamos viendo una suerte de amesetamiento del movimiento del oro con zonas claras 1790 aproximadamente sería la línea que en este momento guía el movimiento en gráficos de 4 horas y podría constituirse en la recuperación del oro de aquí en adelante si mañana observamos un fortalecimiento del dólar puede quebrarse 1790 y podríamos observar también y presenciar una caída mayor y ¿cuáles serían las siguientes zonas? 1750 1720 y por debajo 1680 como zonas de soporte en el oro que no cambiaría la tendencia mensual alcista pero nos podría indicar un nuevo movimiento correctivo ¿qué pasa si el oro reacciona al alza? ¿cuál será su primer zona a tener en cuenta o nuestra primer zona a tener en cuenta? 1832 tres intentos fallidas en las últimas jornadas diarias la superación de 1832 nos marca como siguiente zona 1870 1880 y esa zona para nosotros es clave antes de observar el quiebre y el inicio de un movimiento alcista mayor por lo cual seguramente veamos movimientos mañana en el oro pero actualmente está lateral el ADX nos marca debilidad está por debajo de 20 no hay tendencia definida en gráficos diarios y como pueden observar un achatamiento del MACD que nos informa que claramente no hay dirección tendencial en las últimas 14 jornadas ok vuelvo a las preguntas espero haber podido responder un poco lo que estuvo sucediendo y obviamente sus inquietudes respecto al oro a ver acá me dicen queda grabado sí lo decíamos recién vuelvo a repetir nuestro canal en YouTube va a ser perdón es molefx ahora vamos a compartir los datos y para que ustedes puedan como se llama volver a ver la grabación ok perfecto me preguntan de los índices americanos bueno tengo varias consultas y ya estamos casi sobre el final vamos a ver a la estrella del día sí la estrella del día ¿por qué? porque hoy justo en este día 5 de agosto son testigos de que el lasdac vamos a poner en el mes porque nos asombra claramente uno parece un cohete que está haciendo para la luna dice ¿por qué no hubiese comprado en el año 2009? bueno ya es tarde para ese momento pero si uno lo observa de este momento el lasdac en el día de hoy en 15.160 70 ha accedido a nuevos máximos históricos nunca vistos ustedes son testigos pero la consulta es ¿compro ahora? ¿es momento de comprar? bueno claramente la inyección es alcista y la realidad es que uno tiembla un poquito al tomar decisiones en contra de la tendencia pero lo que estamos observando es un muy fuerte movimiento en dirección alcista que podría estar llegando a su final pero desde el punto de vista técnico no hay argumento que nos indique lo mismo si vamos a trabajar con algunos indicadores los cuales quizás nos ayuden para ir midiendo la velocidad direccional decíamos del lasdac lógicamente en el último tiempo ha perdido tendencia más allá que hoy ha intentado y ha formado un nuevo máximo histórico vemos como la de x ha caído fuertemente y está en zonas sin tendencia más allá que el más de y está por encima del menos de y lo cual nos indica claramente una existencia todavía de tendencia alcista aquellos que siguen el MACD el MACD nos está mostrando desde hace aproximadamente unos veintipico de días una suerte de divergencia que es la divergencia implica que mientras el activo se vuelca a nuevos máximos el indicador diverge ya que los máximos son descendentes esto es el principio una una señal de agotamiento que nos puede derivar en un cambio direccional sin embargo es un argumento necesario no suficiente para ponerse en venta esto es importante saberlo si nos vamos a gráficos chartistas claramente lo que está sucediendo en este momento vemos una posible cuña de mucho tiempo la cuña es una formación de fuerte cambio de tendencia en caso que se vulnere la zona inferior en este momento la zona inferior está muy por debajo son aproximadamente unos mil puntos básicos de la zona actual lo cual recién debajo de esta zona nos podría indicar un agotamiento el inicio de un movimiento correctivo mayor pero todavía estamos muy lejos de mencionar un cambio de escenario que está pasando en cuatro horas bueno lo veíamos en los últimos días claramente un triángulo simétrico quebró entre el 50 y 70% e inició el recorrido alcista el pullback del libro también y lo que estamos apreciando en este momento es una suerte de agotamiento pero para todavía pegar un nuevo impulso si quiebra la zona de esa directriz cercana a los 15.250 15.300 el objetivo podría estar cerca de los 15.400 15.500 para el día de mañana esto sería una noticia bien recibida del dato de empleo por los americanos y podría inyectar nuevamente un impulso alcista que lo deposite en el margen superior de esa cuña en caso de lateralizar en el resto de las próximas horas hasta la publicación de los datos del día de mañana vamos a necesitar aunque sea dos o tres intentos fallidos para que nos muestre agotamiento el inicio de un movimiento correctivo como decíamos recién la tendencia salsista en la de X en gráficos menores en cuatro horas hay tendencia salsista en el mangrin necesitamos mayor cantidad de horas para que nos muestre agotamiento y un cambio de dirección por lo cual la tendencia salsista y si no tuviese que tomar decisiones daría cualquier corrección para posicionarse a favor de este índice ahora bien atentos ¿por qué? porque la sobrecompra es muy muy alta si lo medimos con el RSI lo vamos a sumar en este momento indicador de fuerza relativa lo que van a poder apreciar claramente es un muy fuerte nivel de sobrecompra no solamente si en gráficos semanales sino también en gráficos diarios fíjense que son tres intentos de quiero en la zona de 70 también hay una divergencia que nos está mostrando el RSI que eso fortalece la posible debilidad de cambio de escenario pero hasta que no haya una debilidad y aunque sea no quiero en la zona de 50 hasta por encima de 60 no hay señal de toma de decisiones bajistas bien espero haber sido claro van apareciendo algunas consultas más mientras tanto vuelvo a la presentación y voy compartiendo todos los datos de contacto recién había varios que me consultaban sobre dónde pueden volver a visualizar este webinar en youtube nuestro canal es morefx creador de trader son bienvenidos todos aquellos que se quieran suscribir y demás está decir que son agradecidos sus comentarios sugerencias y críticas del canal tratamos de ir mejorándolo día a día bien perfecto acá me dice Manuel si puede acceder al webinar del oro creo que no ha sido grabado lo lamento ha sido más que interesante pero seguramente vas a poder volver a ver nuevas ediciones y les recomiendo estén atentos a estos espacios de webinar que damos diariamente y también ciertamente los gran webinar donde hay una gran cantidad de información de varios varias personas que saben mucho y realmente es un placer oírlas desde ya les agradezco mucho su presencia una gran cantidad de personas que se han sumado en el último tiempo si tiene alguna duda alguna inquietud molefx.com es nuestro sitio info arroba molefx es el correo tienen todas nuestras redes para seguirnos subimos informes estamos en contacto con alumnos y con colegas a través de Skype desde ya les deseo una buena jornada de trading mañana con los datos de empleo de Estados Unidos y un reparador buen fin de semana será hasta la próxima muchas gracias un fuerte abrazo un fuerte abrazo